mi hermano le habla robert muñoz soy director de este ministerio liberación cristo libera internacional porque usted debe tener este libro de guerra espiritual porque tener esta herramienta mi hermano créame que usted y todos cristianos debe tener este libro y conocerlo y practicarlo por en práctica este es fundamental que toda persona lo tenga este libro porque este libro usted un libro va a saber las puertas de entrada demoníacas que son muchas aquí están para esta herramienta usted le va a servir como base liberación para para hacer liberación y también para su auto liberación porque porque aquí usted va a conocer las puertas paso por paso incluso batata un formulario aquí el paso por paso donde usted va a aprender va a sacar los demonios desde los ancestros desde los antepasados te va renunciando y hay preguntas claves aquí y explicaciones clave en donde usted va a poder identificar ayudarlo a identificar todas esas entradas demoníacas de los antepasados también también desde desde su concepción hasta su nacimiento o sea desde el momento en que en que hay vida hasta su nacimiento que saca te alimento su madre también usted va a conocer también va a saber cuáles son las puertas no que abrió usted sino sus padres y creyó entrada al espíritu demoníaco aquí se explica esto y la importancia de esto también usted va a saber también los también la puerta desde su nacimiento hasta su adolescencia una etapa muy crítica ok y también hay pregunto sesión de preguntas generales aquí acerca de todos ustedes de su de toda su vida aquí se explica paso a paso cómo hacerla y cuáles son esas preguntas en quizá aquí tan solo aquí está aquí estás en explicar cuáles son las puertas de entrada más comunes para entrar a los demonios demonios aquí está créanme que tú vas a ser tremenda herramienta que toda persona que va a ser liberada que va a ser incluso liberada debe tener debe tener a usted le va a servir esto de gran va a ser de gran mucha gran bendición por ejemplo aquí se hace una pregunta de su nombre cuál es su nombre y ahí se explica el por qué se explica por qué se hace la pregunta de su nombre aquí en donde vive usted está la pregunta y se explica el por qué se hace la pregunta esa ok donde trabaja usted cuál es su profesión porque todo eso tiene relaciones podrían tienen relaciones a entidades entradas a entrada entidades demoníacas ok porque mucha gente así por ejemplo el nombre el nombre de coloca nombre de guadalupe porque porque será porque les es un nombre guadalupe acá o la pregunta este y se explica por qué y en eso lo digo ustedes aquí porque mucha gente le coloca el nombre guadalupe porque en ese entonces adoraban o adoraban a la sala al agua lupe y le colocan el nombre guadalupe y de ese momento hay una dedicación de entrada demoníaca en donde está el demonio ahí incluso el demonio pelea que que de usted que de él que de él que de él porque es alguien se lo entregó padre o madre se lo entregó y así muchas preguntas aquí que se explican aquí muchas preguntas que hay y preguntas explicaciones que hay que todo cristiano debe saber debe saber mi hermano toda persona que haga liberación debe tener este libro toda persona de este libro que te lo recomiendo más más para porque es todo hermano las puertas de entrada demoníaca aquí se explica todo esto menos y también está el formulario de ese también es un lugar y aparte de eso también tenemos oraciones aquí que usted debe usar que nosotros usamos aquí que también debe usar usted aquí están en oraciones aquí tremendas le hemos anexado muchas cosas aquí en población laboración de sanidad aquí está la oración de libertad aquí está oración de confesión general de pecados aquí está el formulario que está pero en fin hay mucha información aquí que usted debe tenerlo son libros cortos no son libros de 300 hojas no son apenas por medio 60 hojas 50 y pico para que usted en son prácticas la idea es que son prácticas para que usted lo lea rápido terminó leerlo y lo pongo en práctica enseguida para honra y gloria de jesús mi hermanos tengan todo este libro esto no lo consigue y todos los libros nuestros los consigue en amazon coloca nombre roger muñoz hay también nombre muñoz y salen los libros o va a la página cristo libera punto org y también los adquiere también ahí o me llama a mí y yo sólo puedo decir en eeuu yo esto se lo puedo enviar a su casa si ve en los eeuu aquí en norte américa así que mi hermano tengan esta información pero ya ya todos los libros del ministerio corresponden hasta ahora 28 libros es una biblioteca biblioteca de guerra espiritual bueno mi hermano así que lo animo a tener este libro ya ya para honra y gloria de jesús bien les habló su amigo roger muñoz director de cristo libera internacional bendiciones hermanos bye chao